En HCH llevamos a Honduras en el corazón. Les presento la banda de guerra de los ex alumnos del Instituto San José, uno de los institutos más antiguos de esta ciudad del progreso y ellos pues con la ilusión de volver a tener aquellos tiempos de banda se han organizado para poder llevar a cabo el doctor. Miren al doctor Andy, acá está. Ah, y pues la idea es recordar y volver a tener esta banda que en sus años mozos pues era una de las mejores. Ahora pues están retomando esto con todos los ex alumnos del Instituto San José. Vemos los que tocan la lira y hay muchas personas que están con mucha sonrisa en su rostro recordándoles cuando estaban cipotes, cuando estaban chicos y hacían honor pues a esa juventud. Pero hoy con la experiencia y los años también están dando una muestra de civismo en estas fiestas de independencia patria. Aquí podemos observar cómo la gente poco a poco también se va aglomerando a las orillas de lo que es esta calle del comercio. La gente ya comienza y ya se está prácticamente aproximando a lo que es esta calle del Distrito Central para poder observar los desfiles patrios. Esto apenas comienza y acá es donde ya se empiezan a formar las instituciones educativas porque ya aquí se arranca en serio lo que son los institutos de educación. Aquí tenemos la presentación también del cuerpo del cuadro de honor de lo que es el Instituto San José y algunos otros institutos que vienen atrás de ellos que ya están alineándose. En HCH llevamos a Honduras en el corazón.